Un tratado que busca limitar la cantidad de armas nucleares. El New Start se firmó el 8 de abril de 2010 en Praga, entre Estados Unidos y Rusia, cuando Barack Obama y Dmitry Medievet eran presidentes. Yo vine con el compromiso de reestablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y sé que el presidente Medievet comparte ese compromiso. El tratado consiste en limitar el número de armas nucleares estratégicas a 1.550 cabezas nucleares y a 700 sistemas balísticos, prohibir su uso fuera de los territorios nacionales y también incluir la revisión periódica de las instalaciones militares para asegurarse del mutuo cumplimiento del desarme. Durante la presidencia de Bill Clinton y Boris Yeltsin, Rusia había empezado a vender a empresas privadas estadounidenses uranio suficiente para construir cabezas nucleares. Desde la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias iniciaron una carrera armamentística sin precedentes que dio inicio a la Guerra Fría. Tras el fin de la Unión Soviética, iniciarían los acercamientos para poner fin a la proliferación de armas. Durante la anterior administración estadounidense, Donald Trump insistió en la participación de China en el pacto, pero Rusia se negó y solo se mostró abierta a incluir a las también potencias nucleares del Reino Unido y Francia. Tras la suspensión de Rusia del acuerdo, queda abierta la puerta para un nuevo rearme que podría devenir en una posible nueva Guerra Fría.